Estamos entregando casas y con ellas la ilusión La dignidad ya tiene agua y la familia calor Estamos entregando casas y con ellas el amor Porque como un techo la vida cambia Gracias por continuar con nosotros en Agenda Colombia y hoy hemos querido invitar al ministro de Vivienda, al doctor Luis Felipe Enao. Ministro, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días y es un placer empezar la semana con ustedes, con todos los colombianos, saludándonos sobre los progresos de vivienda. Muy bien, ministro, pues de nuevo muchas gracias también por este espacio que ustedes nos dan aquí en este programa Agenda Colombia, que es una nueva iniciativa del gobierno nacional para contar historias sobre las cosas buenas que pasan en el gobierno. Por eso precisamente, ministro, y antes de comenzar con esta entrevista de usted como el invitado especial hoy, Katy, creo que tenemos una muy buena historia para contarles a los colombianos. Así es, John Jairo. Queremos compartir con ustedes, señor ministro, y con nuestros televidentes una bonita crónica que muestra cómo están viviendo hoy en día cientos de familias vallecaucanas que resultaron beneficiadas con el programa de vivienda gratis. Veamos. Mi sueño era, ay, Dios mío, ¿cuándo era que yo me iba a vivir acá? Le dije, no, pues yo me venía a trabajar, yo compraba el rifa, yo decía, yo me ganaba la lotería, y me gané una lotería, pero imagínense, me gané una lotería sin comprarla. Ay, sin comprarla, mire. Cuando yo les dije que ya tenía las llaves de la vivienda, pues todos, mejor dicho, unos lloraban y otros se agachaban hasta besar el piso. Y el día de la entrega allí que el presidente vino, presidente santo, yo lloré, ja. Me vi una emoción, y ya cuando me pasaron las llaves, las escrituras de cuenta que ya era mía, yo, mire, no, pues más, más. Porque uno, hay que vivir un comienzo, pero bueno, alegre. Al principio había unos que habían dicho, pues los del lado de abajo, que los de Morichá no querían que viniéramos a vivir, que porque, que porque, porque aquí iban a traer gente de mala fe. No, nosotros somos personas sanas porque venimos del campo. Lo primero que nosotros hablamos acá es, acá tenemos que vivir como gente, ya esa violencia que se vivía donde nosotros vivíamos, ya, eso ya murió. Ahora hemos vuelto a nacer. O sea, nosotros volvimos a nacer de mal hacia bien. Apenas estoy conociendo a los amigos, pero no lo he contado a los niños y a las niñas. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. ¿Quince qué? Quince amigos. Jugamos al lazo, al ponchado, a un poquito sea. Vamos a estudiar, hacemos tareas, luego vamos para el parque, jugamos y nos venimos a dormir. Si así está bonito, imagínense en cinco años, todo lo que piensan hacer, construir, parques, recreación, la escuela, el puesto de salud, no, pues queda muy hermoso. Ya está hecho el sueño, lo que falta es mejorar ese sueño. Pero ya está la materia prima, que es la vivienda en el encuentro. Ay, ministro, qué historias, ¿no? Cómo se nota la alegría de la gente cuando pasa de estas situaciones difíciles a por lo menos ya tiene su casa, ¿no, ministro? Es impresionante. Cuando uno va y entrega una casa y la gente lo saluda, con el saludo viviendista, como nosotros llamamos, estuvimos la semana pasada, John Jairo, entregando viviendas en Valle de Par, en Fonseca, donde nunca se había hecho una vivienda, en Villanueva, y la gente empieza a contarle cómo vivía antes. Estuvimos entregando viviendas en Soacha, y una señora me dijo, vea, yo me gano 25 mil pesos diarios, vendiendo frutas, vendiendo dulces, de lo cual me alimento, alimento a mi familia, pago el transporte, y tengo que pagar la habitación. Hay días que me toca preguntar cuál de mis hijos no come. A partir de hoy, todos los días van a comer mis hijos. John Jairo, hay historias de vida totalmente conmovedoras. No llorar en una entrega de estas viviendas es casi imposible. Yo ya he entregado todos los días vivienda y siempre se me salen las lágrimas. Y un dato muy importante, del 100% de las familias, el 78, John, el 78 tenía piso en tierra. Quiere decir que si estamos llegando donde debe ser, a la gente más vulnerable, y dándole lo que el presidente Santos dice, una oportunidad para derrotar la pobreza y sacarlos al otro lado. Lo que decía la señora, ya tenemos la materia prima, ya empezamos a progresar. Y como lo decía también, nos ganamos la lotería sin comprarla, ahí sí literalmente sale esa frase, y precisamente a raíz de eso, uno sí quisiera que le contáramos a los colombianos cómo se entregan esas casas, a quién se les entrega, quiénes son los beneficiados de este programa de 100 mil viviendas gratis. Bueno, ahorita que estábamos, como te contaba, la semana pasada en Valledupar, y esta semana también tenemos un recorrido muy grande, el viernes de la semana pasada terminamos en Cali entregando viviendas y después no fuimos para Armenia. Uno ve a la gente con el rosario y empieza a decir, me lo va a ganar, me lo va a ganar en estos sorteos. Los sorteos son totalmente transparentes. El presidente focalizó a quienes deberíamos llegar con este programa de vivienda. Y lo primero, la población desplazada o víctima de la violencia, que ha sido una de las metas más importantes de este gobierno. estamos en un proceso de reconciliación y el alcalde de Valledupar, Freddy Socarraz, decía en la entrega de viviendas en Valledupar, acá les estamos devolviendo algo de lo que perdieron por la guerra. Lo segundo, son personas de reunidos, esto es un programa de integralidad que tiene el gobierno, donde son 45 pasos para sacar a las personas de la pobreza, como son la educación, la alimentación, tener una cédula. Y uno de los temas más importantes es tener vivienda y generación de ingresos. Y el tercer elemento son las víctimas de olio invernal. Una vez tenemos el censo, por ejemplo, para 200 familias, citamos familias de cada una de esta población y ahí sorteamos un sorteo público donde la gente que gana pues sale feliz, los que pierden salen muy tristes, pero con la esperanza de poder ganar en otro sorteo. La transparencia les da tranquilidad de que se le asignó al que se le tenía que asignar. Bueno, ministro, obviamente como estábamos en un periodo electoral uno escuchaba muchas críticas y aquí yo quiero hacer un poco de abogado del diablo por llamarlo de alguna manera. Muchos dicen el gobierno se comprometió a entregar las 100 mil viviendas y no va a poder, no va a alcanzar. En realidad, ¿cuántas viviendas se han entregado? ¿Cuántas familias se han beneficiado? ¿Y qué plazo hay para esas 100 mil viviendas? Bueno, para que tengamos una dimensión de lo que estamos haciendo. Cuando salió el programa de las 100 mil viviendas, todo el mundo dijo lo que está diciendo el presidente Santos es una locura. El país en 10 años, John Javier, en 10 años había construido 100 mil viviendas y no eran para los más pobres. El presidente Santos cuando sacó la ley de vivienda gratuita, la meta era construirlo en dos años. El 23 de abril dijo en dos años vamos a construir 100 mil viviendas y en dos años no solamente sacamos una ley adelante, sacamos el proceso de licitación para una fiduciaria, de licitación de las viviendas y las empezamos a construir 4.2 billones de pesos 4.2 billones de pesos y no tenemos una sola queja de corrupción. Estamos construyendo en 228 municipios del país, ya tenemos terminadas 40 mil viviendas y en diciembre de este año esperamos terminar a 60 mil restantes. Las cifras no las dice el Ministerio de Vivienda, las dice las diferentes cifras económicas del DANE, de Camacol. Si no fuera por la vivienda el sector de la construcción estuviera creciendo negativamente. Gracias a las 100 mil viviendas terminamos el año 2013 tal vez con el año de mayor iniciación de vivienda en la historia del país. 40 mil hasta este momento ¿ya se entregaron o están en proceso de aquí entregar? Ya están terminadas y estamos en proceso de entregar. Yo todos los días estoy entregando viviendas después de que se termina es un proceso entre 30 y 35 días para escriturar y registrar. Como le pasa a usted, como te pasa a ti cuando compran una vivienda mientras que van a la notaría y sale de registro durante 30 y 35 días. Y en el tema ministro de calidad de la vivienda que también uno escucha críticas que son viviendas que no ameritan en materia de calidad que son en zonas inseguras que hay problemas ya como de convivencia en esas viviendas sobre eso ¿qué podemos responder? Bueno, sobre eso y en materia de calidad logramos algo que no se había podido como lograr en el desarrollo de vivienda intrés prioritario. Siempre la vivienda intrés prioritario hace el mismo analogismo que acá se desarrollar vivienda intrés prioritario y intrés social es sinónimo de vivienda de mala calidad es lo primero que se le viene a la gente a la cabeza y en este programa la diferencia es que no logramos que los mejores constructores del país los que construyen el estrato 5, 6 los que están construyendo la vivienda de clase media por primera vez confiaran en el gobierno nacional y construyeran la vivienda para la gente más vulnerable y tenemos a Constructora Bolívar desarrollando 10 mil viviendas a CEMES desarrollando 6 mil a Marilo a Piros a Prodeza a Marval los mejores las personas que tienen algo que perder si esas viviendas quedan mal hechas nos están construyendo tienen una póliza de garantía de dos años eso no lo tiene ninguna vivienda ahorita que estamos discutiendo el caso Space todo lo que está pasando en el país estas viviendas tienen seguros por si pasa algo y las viviendas tienen yo creo que ADN clase media porque si uno va por ejemplo el proyecto John Jairo donde durmió el presidente en Valledupar están construyendo la piscina más grande de Valledupar para ese proyecto y son viviendas que uno ve y dice esas viviendas en Bogotá valen 150 o 200 millones logramos que esas viviendas sean para las personas más vulnerables del país y si uno va al proyecto de si uno va al proyecto de Pereira es un proyecto hermoso estuve en Fonseca y me decía el alcalde y la misma gente si usted viene acá al estrato no tiene las casas que nosotros tenemos bueno ministro además de viviendas gratis ese no es solo el ministerio de vivienda no solo está enfocado en viviendas gratis que otros programas tienen ustedes específicos para otro nivel de la población que también busca porque el déficit habitacional de toda forma en Colombia es grande si el déficit es muy grande y se construía muy poquita vivienda en el país en el país se generaban 250 mil hogares por año y nada más se construían entre 120 mil y 140 mil viviendas por año eso que generaba que hubiera mucha informalidad por eso los constructores piratas por eso salen mafias como los terreros que la fiscalía capturó la semana pasada en Bogotá y el presidente dijo hay que hacer una política integral fue la primera orden que nos dio acá la política no es solamente para los más vulnerables también tenemos que llegar a las personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos a todos esos periodistas camarógrafos enfermeros maquilladores todas las personas que nos están viendo en este momento a las 7 de la mañana que ya están en un puesto de trabajo dicen oiga yo no soy más vulnerable sudo como el que más trabajando y me gano un sueldo de 700 mil pesos y se me van 350 mil en el arriendo por eso desarrollamos un programa que cazara y que es que cerrara ese círculo primero que tuviéramos también a los mejores constructores eso es fundamental antes le daban una carta cheque a una persona y se demoraba 7 años en convertirla en una realidad entonces buscamos que los mejores constructores llegaran y además que la gente pueda pagar ¿cómo va a pagar la gente? van a pagar porque van a recibir un subsidio hasta de 15 millones y medio de pesos los que ganan entre 1 y 1.5 salarios mínimos y los que ganan entre 1.5 salarios mínimos y 2 salarios mínimos van a recibir un subsidio de 13 millones 400 y la siguiente pregunta que tú me harías y es los bancos si le van a prestar a esta gente entonces nos fuimos y tocamos la puerta de los bancos y le dijimos bueno ¿cómo hacemos para que usted le preste a Juanito que está trabajando de enfermero y nada más ganado salarios mínimos? mi hijo si usted logra que él como máximo se gaste el 30% de su sueldo en una cuota yo le presto y la única forma de hacerlo es que usted le dé otro subsidio adicional entonces ya son dos subsidios un subsidio a la cuota inicial y un subsidio a que le paga sus cuentas en el banco mes tras mes y eso significa que nosotros asumimos el 30% de esa cuota si él por un crédito de 26 millones tenía que pagar 320 mil pesos ahorita le va a quedar en 200 mil pesos ahora con un sueldo de 700 mil destinar 200 para pagar una vivienda ya es mucho más fácil o sea está pagando menos de lo que pagaba por el arrendamiento y lo segundo que hicimos con el sistema financiero es darle una póliza una garantía para que si hay una pérdida porque le prestó a Juanito pues el Estado empieza a responderle esto está haciendo John que salimos a ventas en Ibagué 1600 viviendas ¿a bien en cuánto tiempo se vendieron? ¿un día? tres días nos demoramos bueno no usted mejor vende que yo ministro a propósito hoy lunes se vence el plazo para que las constructoras privadas presenten sus proyectos a este programa de vivienda para ahorradores ¿no? sí hoy lunes estoy cruzando los dedos para que a las 5 de la tarde ya dentro de los procesos públicos o sea donde el lote lo aporta el municipio lo aporta Sonso Medellín Bogotá espero que aporte lotes se presenten con un constructor con un constructor público nosotros ya cerramos la convocatoria de constructores privados y era lo que le decía a John nos ha ido muy bien estuvimos la semana pasada abriendo salas de ventas en Popayán en Ibagué estuvimos nos fuimos también para el Cauca dos municipios allá súper bonitos estuvimos en Santander de Quilichá donde nunca se había hecho vivienda Montería me tocó en Montería como John cree que no trabajo me mandó allá de veedor de la selección este es en Montería ya abrimos sala de ventas la gente está muy emocionada con este programa bueno ministro vamos a ver unas imágenes y usted nos cuenta a ver de qué se acuerda ¿le parece? ¿qué le recuerda a esta imagen? esto es uno de los momentos más bonitos además compartimos que los dos somos hinchas de Nacional le ganamos la final al Santa Fe y vimos el partido de la final juntos y Framberg fue uno de los beneficiarios de las viviendas en Medellín y bueno y gracias a Dios pues se llegó con toda su familia y fue un momento muy muy emotivo es que ministro definitivamente creo que el sueño más grande de cualquier ser humano es tener techo propio ¿no? definitivamente si mi abuela y yo también tengo un origen muy humilde mi abuela me decía hijo no tener vivienda tener vivienda no es riqueza pero no tenerla es mucha pobreza y lo que decía la señora al inicio de esta entrevista la vivienda le soluciona a uno entre el 60 y 70% de los problemas uno con vivienda ya sabe cómo va a empezar el día y empieza en la noche a edificar los sueños para saber y trazar el futuro la vivienda es una herramienta fundamental de movilización social así lo señaló el presidente de la república por eso en esta administración en la administración del presidente Juan Manuel Santos es la primera vez que estamos construyendo más vivienda de interés social que vivienda diferente de interés social de las 670 mil viviendas que se han iniciado a septiembre del año 2013 porque todas las cifras van atrasadas 351 mil eran viviendas de interés social y el 93% que hemos tenido de crecimiento de la licencia se debe gracias a la vivienda de interés social quiere decir que estamos llegando donde el país lo necesita pero ministro eso también contribuye a un tema que es importante para el gobierno es el empleo que tanto todo este desarrollo de vivienda tanto de la gratis como los otros tipos de viviendas está generando empleo y contribuyendo a la reducción del desempleo vamos a empezar con un ejemplo sencillo estuve en Villanueva y estos municipios por lo general viven mucho de la administración municipal y de lo que hace el gobierno la mayor fuente de empleo por lo general son las alcaldías cuando estuvimos entregando las viviendas en Villanueva que tiene un gran constructor que es CEMEX pregunté cuántos empleos había generado 300 viviendas habían generado 400 empleos indirectos y 400 empleos directos 800 empleos en Villanueva eso para Villanueva es un revolcón en materia de generación de empleo uno se va para Popayán que era uno de los temas que más nos insiste el presidente y es generen empleo en aquellas ciudades donde tenemos grandes problemas de desempleo Popayán llegó a tener cifras del 19% estamos construyendo 2000 viviendas y logramos bajar ese desempleo a 11 dígitos todavía está por encima del promedio nacional pero gracias a los programas de vivienda han bajado hemos llegado a dos cifras muy importantes récord en diciembre llegamos al punto más alto de empleabilidad del sector edificaciones 1.400.000 empleos y en enero que bajan siempre un poquito llegamos a 1.368.000 el promedio de este sector eran 920.000 empleos gracias al programa de las 100.000 viviendas gratuitas gracias al programa del subsidio a la tasa pero también a todo lo que se está haciendo con incentivos para que se construya hemos generado que 1.400.000 colombianos tengan empleo en este sector muy bien ministro pues más que vivienda además ustedes también tienen un reto muy importante y es el tema del agua el acueducto y sobre eso también Katy ha preparado en la agenda Colombia un informe especial Katy así es ministro son más de 10.000 familias de escasos recursos que ya han pasado de la totuma a la ducha de utilizar letrina al inodoro del platón al lavaplatos y de la batea al lavadero veamos el siguiente video muchas personas pobres que necesitamos este regalo agradecido con todos ustedes por este proyecto hay que tenerlo bien limpiecito ahora ni me lo puedo creer que mi casita de barro tenga un lavaplato o sea me siento como si fuera gente de plata porque ajá me siento más contento y yo les pido pues a todos ustedes que sigan haciendo esta gran labor no diferente todo porque uno siempre con una tutumita uno tiene que estar doblando y es un ejercicio que uno tiene un ejercicio si ministro hablemos de este programa tan bonito y cuáles han sido los resultados durante su gestión Katy uno cuando habla de progreso de desarrollo de equidad yo creo que todas esas palabras no empiezan ni por P ni por D de desarrollo empiezan por ahí por el agua potable el agua potable es lo que da las verdaderas herramientas para que un municipio pueda generar y eliminar todas las inequidades para nosotros este vaso de tinto que preparamos con agua potable es todo algo normal en unos municipios del país es todo un lujo porque pegan mucho por las pimpinas para llevar el agua y en eso se les va casi todo su ingreso el presidente ha trabajado muy fuerte y ya tenemos 4.300.000 colombianos que toman agua por primera vez de la llave o de la llave como decimos los paisas o de la pluma como dicen los costeños uno va y ve todo el desarrollo de obras en Quibdó estamos pasando del 33% al 95% en prestación de servicios públicos estamos haciendo una gran inversión en Cincelejo para que una capital de un departamento tan importante como es el departamento de Sucre tenga agua 24 horas y ahí se están desarrollando las inversiones y así estamos en todo el país estamos haciendo el plan de contingencia de Manizales cuando nos recibió esa maldita niña que había dado el presidente Santos al inicio la gente se olvida que Manizales estuvo dos semanas sin agua potable ahí estamos haciendo todas esas obras pero en Manizales en Armenia y así estamos en más de 500 municipios del país que ya reciben agua potable por primera vez 4 millones 300 mil colombianos el reto es mucho y el reto está bajo lo que ha señalado el presidente y es los niveles de buen gobierno y buen gobierno empieza por transparencia centralizamos todas esas inversiones las llevamos a través de FINDETER y en 89 proyectos que considerábamos los más emblemáticos entre los que te he mencionado está por ejemplo Carmen de Bolívar y en Carmen de Bolívar logramos casi 20 propuestas y en estos 89 2 mil propuestas ¿qué significa eso? que ya las licitaciones no estaban hechas a la medida de un contratista era para que se presentara cualquiera ya Carmen de Bolívar ya está recibiendo agua más del 70% del municipio y en junio está recibiendo el 100% y así estamos trabajando en Aracataca y así estamos trabajando en María la Baja y así estamos trabajando en Arjona Turbaco nada más por hablar de Bolívar pero así también estamos trabajando en el Magdalena ya en Pibijay por ejemplo en corregimientos como Medialuna y 10 municipios más en acueductos rurales estamos llegando con agua potable y así estamos también en Chocó en Chocó estamos este gobierno le dio la cara al Chocó y lo va a dejar con obras trabajando en obras en Quibdó 33 al 95% Nuquí Tadó Bahía Saulano Lloró Juradó estamos trabajando muy fuerte para que esos municipios que tienen además los ríos al lado tienen el atrato tienen la fuente llueve todos los días tengan agua potable pero pero ministro qué pena pero siempre falta 5 para el peso 5 para el peso pero tenemos casos como tristes como el de Yopal por ejemplo que es un drama lo que está pasando en Yopal tenemos casos que en Guajira Maicao también hay problemas es decir pero aquí no me quiero centrar es en Yopal porque allá es un problema constante crónico no han podido con el tema de la fuente y el agua allá miren yo creo que si algo si algo no me deja dormir a mí es el tema del agua potable tal vez es la política pública más difícil de materializar no solamente porque no es solamente llevar la infraestructura sino que debe ser saber que la gente sepa manejar esa infraestructura lo de Yopal el gobierno ha hecho todo hasta lo imposible respetando la autonomía de cada uno de los municipios nos tocó a mí me tocó denunciar penalmente el proceso de adjudicación de la planta modular porque creo que fue un proceso irregular pero además lo denuncio para que sepan que el gobierno está ahí que necesita ayudarle nosotros le propusimos a Yopal que dábamos recursos y que nos dejaran participar en el proceso de licitación y no nos dejaron nos tocó sentarnos con la Procuraduría General de la Nación establecer unas mesas de trabajo y hacer que Yopal se vinculara al plan departamental de aguas con un solo fin y es que los estudios y diseños de la planta definitiva pasen por el ministerio para saber que son viables pero además ya aseguramos los recursos por orden del presidente para esa planta definitiva que los diseños nos las deben dar en el mes de abril esto significa que teniendo los recursos teniendo los diseños esperamos salir a licitación y adjudicarlo a más tardar a finalizar este semestre o iniciando el próximo para que Yopal empiece con su solución definitiva pero el gobierno no ha abandonado a Yopal se ha gastado más de 20 mil millones en carro tanques cuando se dan todos estos procesos desabastecimiento o porque llueve mucho que es uno de los problemas uno piensa cuando llueve también hay problemas de agua o cuando empieza una jornada de verano el tema de Yopal es un gran problema no nos deja dormir estamos trabajando mucho en toda la ribera del río Magdalena y tampoco nos deja dormir el tema de la alta guajira ¿qué es lo que pasa en la alta guajira? en la alta guajira no hay fuentes superficiales de agua cerca entonces uno se va para Fonseca o empieza a mirarlo de Maicado y empieza a trabajar hacia arriba y lo único que ve es perforar pozos de la mano del ministro de Minas de Amil Caracosta y hemos empezado a perforar varios pozos la buena noticia es que ya el primer pozo dio resultados en Maicado 80 litros por segundo y la muy buena noticia para Río Hache es que el 17 de marzo el 17 de marzo solamente en 7 días estaremos dando inicio a la construcción del acueducto ya también terminamos los diseños y licitamos las obras pues muy bien ministro aquí podríamos durar todo el día de este lunes hablando de todos estos temas además muy muy importantes sobre los desarrollos que en realidad se han hecho para que se den cuenta no es solo vivienda y no es solo vivienda gratis el ministerio de vivienda es mucho más que eso así es ministro bueno muchas gracias por habernos acompañado aquí en la agenda Colombia y bueno lo esperamos en otra oportunidad hablando del proyecto de ley que van a presentar ahora no ministro muchas gracias y a los que nos están viendo no pierdan la oportunidad en cada uno de sus municipios de ir a averiguar por el programa entre uno y dos salarios mínimos comprar viviendas de 200 mil pesos es una gran oportunidad ¡Gracias!